En el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacer una devolución de mercado libre paso a paso. Primeramente tenemos que ver cuáles son las políticas de devolución de mercado libre y analizar que cumplamos con los requisitos. Les recomiendo que la compra la hagan con mercado pago, así la devolución se efectúa en el mismo día. Los tres pasos a tener en cuenta son descargar e imprimir la etiqueta, empaquetar el producto y pegarla y llevar el paquete al correo. Luego chequeamos cuáles son las centrales de logística de Andreani que tenemos cerca donde nos encontramos para hacer la devolución e imprimimos la etiqueta que nos envía a mercado libre en pocos minutos. Empaquetamos el producto, le pegamos la etiqueta y nos dirigimos al correo Andreani que nos mostró en el mapa. Podemos ver que mercado libre se contacta con nosotros por múltiples canales, nos llegan notificaciones de todos lados sabiendo que ya tuvimos la devolución. En mi caso yo el producto lo devolví a las 11 y media de la mañana y alrededor de las 6 y media de la tarde me hicieron el reintegro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!